hola hola que tal como han estado espero que se encuentren muy bien yo aquí feliz agradecida con dios por un día más de vida que me da y como ven ahora voy a ir así a trabajar esta blusa yo lo que hago en el amarro acá siempre hago esto me lo pongo me lo acomodo ya quedé lista y preparada para irme a mi trabajito hacer mi trabajo bueno que le podría decir bien bien yo estaba pensando analizando viendo de que acá tiempos atrás que eso fue lo que me arruinó a mí de mis pulmones ya porque había muchas personas que fumaban pipa piedra marihuana y había movimiento de venta de droga aquí en vías o rento entonces eso me llevo a mí que fuera yo al hospital ok ahora bien porque van a decirte que sigo acá es muy cierto la encargada nos corrió porque fue ella no fue vía sorrento fue ella porque los mal informó porque dijo de que yo llegaba a agredirla sin razón y no la agredí sin razón y nunca la agredí yo llegué a pedirle de favor primeramente fueron casi como 20 veces que fui donde ella de buen modo a que me cambiara a cambiar a la cocina porque la cocina no sirve el horno y hasta la fecha no sirve ahora bien a mí me metieron a un hospital de locos yo no estoy loca por dios que no estoy loca y yo le dije a los oficiales cuando me arrestaron yo no sabía que ella me había difamado ahora bien yo hago este vídeo ella se llama leticia ramo flores la manager de vía sorrento yo nunca llegué a hacer algo que era indebido a mí se me metieron me robaron prendas de oro de la mesa porque ella tenía llave del apartamento de la mesa se robaban las cosas nomás yo me metía al baño a bañarme al momentito se metían y sacaban dinero de mi bolsa por dios increíble pero cierto porque yo no tenía cámaras y me estaba observando por las pantallas y saben que yo llegué hace poco cuando yo salí del hospital me sacaron no fue poco el dinero que se me perdió fue bastante porque yo fui al hospital grave de los pulmones por tanta droga que hacían acá salían fumaban marihuana no se escondían pero como dicen que es legal ella vende droga ella mete personas acá para venderle droga entonces a ella no le hacen nada porque es legal ahora bien ahora dije el nombre para que no vayan a pensar y si yo estoy jugando me la de todo aquí estoy en el edificio y por esa razón ella nos hizo la vida de cuadro robando las cosas para que nosotros lo fueran por dios bendito dios que de mi parte yo me iba a salir antes de tener todos esos problemas pero mi esposo por yo no sé ni que tenía en el cerebro ya teníamos un apartamento donde había vigilancia aquí no hay vigilancia aquí no hay nada por lo mismo no ponen cámaras por lo mismo porque aquí donde quiera van a ver fumando marihuana al otro lado en el apartamento 70 había un adolescente fumando marihuana ya entonces ahora bien yo hablo cosas que no son yo grabé videos yo tenía videos en el 8183226490 porque aquí era una sola línea fumando marihuana y decía porque se quejan mejor que se vaya ahora yo no paso acá no le puedo decir nada por eso digo en un video que si tienes cola que te pise mejor quédate callada ahora ahora dijo el juez que por difamación y todo a mi me difamaron y porque a ella no le hicieron nada si ella es la mula ella es la que vende la droga aquí con los mismos que les alquila que son de la misma mara de ella porque el esposo de ella es un marero el marido no viven juntos porque el marido de ella vive aparte en otro apartamento y lo voy a subir y si lo estoy subiendo porque fue ella y ella metía los mareros fíjense como son las cosas ella metía los mareros y fue ella propia la que se venía a meter porque la que andaba loca era ella porque ella andaba poniendo papeles que era Ramírez papeles en las puertas de mantenimiento que ella era Leticia Ramírez miren nomas vieron y a mi me decía la otra que anda con ella barriendo me decía que yo era cuernuda y yo le decía que porque me decían cuernuda y me lo decía delante de ella ahora yo hago este video porque yo fui difamada ahora si yo dije nombre yo no sabía en tic tac me ha difamado esa mujer cuando me arrestaron ahora yo lo estoy haciendo viral y si el juez llega a ver este video yo le voy a decir usted hizo injusticia no la hizo porque no dejó que ganar el caso y ella lo que quería era sacarme aquí para seguir metiendo a sus mareros marihuanos ya porque ellos son de la 18 ya y yo estoy yo estoy yo estoy en medio de las serpientes yo estoy en medio yo estoy en medio yo sé que por eso a mi me mandaron a matar después de todo porque ella quería exterminarme para que no se supieran las envergonzadas que hacían en este edificio pero yo soy la testiga y si voy a morir voy a morir por la verdad y es más ni voy a morir porque Dios está conmigo y Dios me guarda y me protege ahí está miren ahí en la tienda llegan de la MS llegan a comprar perfumes ellos no andan de ladrones ellos compraron 200 dólares en perfume y no andan viendo el precio se lo llevan porque ellos no son ladrones y no se dan a conocer con mierdas ya llegan a la tienda y saben que lo hizo para joderme la vida a mi para que no me dieran trabajo en ningún lado y miren ella nomas salí me enfrentaba me hacía caras me provocaba como decirte puedo joder pero vos a mi no me podes joder pero saben que si ella a mi me anda buscando me va a encontrar yo no me voy a dejar por Dios que no la maestra que anda ahí recogiendo la mierda que le dejan ahí tirada ella me hace unas caras como quien dice nosotros podemos hacerte pero tú a nosotros no y eso no es así yo no estoy acá yo he pagado y he cumplido y estado y estas mierdas no han estado por eso me están haciendo la vida de cuadros y hablo de estas dos mujeres porque las dos son unicarne las dos son mareras mírenme a mi yo no ando tatuada yo me puedo desnudar no ando tatuada vaya delas a ellas si andan tatuadas ok yo lo hago porque yo no sabía se burlaban hasta dijeron que los oficiales eran unos pendejos porque yo les había dicho la verdad y no le hicieron nada me llevaron a mi y a ella no se la llevaron me arrestaron injustamente porque a la que le robaron fue a mi yo llegue donde ella es muy cierto llegue con la arma pero nunca la apunté ahora bien ahora bien que vas a mandar a hacerme Leticia Ramos me vas a matar porque dices que yo te hice famosa yo te hice importante porque me robaste pero porque no dices que me robaste cuando yo daba la vuelta porque no dices porque no tuviste los ovarios en robarme estando yo porque yo muchas veces te encontré fuera de la ventana vigiando por la ventana cuando yo no estaba yo nunca le robé a nadie a mi me robaron prendas oro aretes prendas prendas que no se las ponía pero me las tiraron saliendo del hospital terminando la corte que fuimos a corte porque fuimos a corte lo último que me vino a robar fue el látigo y unas prendas mía para hacerme brujería que se yo por tirarlas porque no le quedan porque está bien fodonga eso fue lo último que me vino a robar ahí está todavía después que dijo el juez que no se fuera a meter vino a robarme todavía no hice nada ahora 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 sí dije nombre para que no hayan dudas ni nada fueron injusticias que hicieron conmigo ahí está solo porque uno esta propiedad es mía porque la estamos pagando eso fue lo que dijo el juez aquí nadie se puede venir a meter así porque así ya es como que fuera mi propia casa ahí está ahí está así de que reflexionen esto es un mensaje más que todo para todos los managers los encargados que si no sabían de las leyes de eeuu un manager no se puede meter a un apartamento así porque así así de fácil bendiciones a todos bien bien bien